Estados Unidos tuvo evidencias de la masacre de Katyn y se cayó. Así lo demuestran los archivos desclasificados ayer. Testimonios de soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial que aseguran que la matanza de 22.000 militares e intelectuales polacos fue perpetrada por tropas soviéticas antes de que perdieran terreno en la región rusa de Smolensk ante el avance nazi. Informaciones demoledoras para las familias de las víctimas. Su portavoz asegura que la publicación de estos documentos prueba que oficiales estadounidenses informaron a altos mandos y al gobierno en 1943 de lo ocurrido dos años antes. Una información terrible ya que confirma un engaño programado desde el principio, asegura. Estados Unidos optó por guardar silencio según algunos historiadores para asegurarse la alianza de la Unión Soviética en su lucha contra Japón. Moscú reconoció la responsabilidad soviética en la tragedia en 1990 y se disculpó ante Polonia.